Sí, y hola mis queridos cracks de GSM ¿Cómo están amigos? Estamos aquí con un nuevo video Más para el canal y cracks, ya tenemos aquí Un nuevo dispositivo, este es el Motorola Moto G8 Power con su versión de Android 11, crack, así es Esto ya es la última versión de parche de seguridad de Google Y con la versión de Android 11 Y básicamente el método a diferencia de los anteriores es Un poquito distinto ya que no se puede activar algunas Opciones, pues entonces sin desnimas vamos a Comenzar con esto, ok, básicamente cuando Muchos formatean su teléfono, al momento de Estar iniciando les pide que se conecten sí o sí A una red de wifi sin darles por aquí el botón De omitir, no hay el botón de omitir Pero que pasa si, bueno, si te conectas a una red Más adelante te estaré pidiendo una cuenta de Google Que hayas sincronizado anteriormente en el teléfono Pero que pasa si te olvidaste el correo o la contraseña Pues entonces aquí está la solución para Esto, crack, muy bien, entonces sin desnimas Vamos a comenzar ya con esto Muy bien, entonces crack, para Empezar vamos a necesitar una red de wifi Y en este caso no aparece, si tampoco aparece en tu caso Le das aquí en ver todas las redes Y aquí está, muy bien, te conectas a tu red De wifi que tengas cerca por ahí Ok, ya está Conectar muy bien, esperamos un momento Y cracks, para empezar lo primero que vamos a hacer Es vamos a ingresar a ajustes ¿Sale? Hay muchos modos de ingresar Pero bueno, vamos a empezar con esto Una vez conectado su red de wifi Lo que hacemos es irnos aquí al idioma Como siempre Nos vamos aquí a la última parte Básicamente aquí en la última parte Puede ser cualquiera de esos idiomas Puede ser esto, esto En este caso voy a elegir esto Y esto de aquí Caso contrario, si no funciona con este idioma Pues entonces puede ser, como ya dije Con otro idioma que esté al final Entonces aquí le damos en el botoncito De comenzar Que sería básicamente esto Muy bien, esperamos un momento Aquí en el botón de omitir Que sería, bueno Que vendría a ser eso Entonces muy bien Ok, esperamos un momento Caso contrario, si gustan Ya pueden retroceder Y ok, ya está Estando aquí en la red de wifi Le damos aquí en el botoncito De más Muy bien Aquí nos vamos al botoncito De más Básicamente ahora lo que estamos buscando Es un campo de texto Al darle clic aquí en un campo de texto Básicamente vamos a tener aquí el teclado ¿Sale? Entonces crack Como podrán ver aquí Aquí en el teclado Lo que podemos ver es Que ya está con otro idioma Y ya tiene un mundito aquí ¿Sale? Entonces Si crack En este teclado Si no te sale el mundito Te recomiendo que pruebes con otro teclado Con otro idioma que estaba al final Y entonces Al probar con otro idioma Seguramente te va a salir ya En este caso Siempre utilizo el idioma Que acabo de utilizar Y siempre Bueno, casi siempre me sale Entonces Ok En el mundito le vamos a presionar Por unos 3 segundos Mantenemos presionado Y ya está Va a aparecer un cuadrito como este En la cual le damos aquí En las letras De color verde Que está aquí Ya está Aquí le damos en el botón De, bueno De siguiente Si no me equivoco Entonces Muy bien cracks Aquí como podrán ver Hay un apartado de aquí arriba Y hay otro apartado de aquí abajo Con una línea hacia abajo Ok Esto lo voy a nitizar un poquitito más Muy bien Entonces crack Estando aquí En el apartado de abajo Elegimos cualquier idioma Del apartado de abajo Pero un idioma Que no tenga una flechita Podrán ver aquí Que tiene una flechita Quiere decir que este idioma no Cualquiera de estos Por ejemplo Voy a elegir por ejemplo Al azar esto Digamos Y aquí en el botoncito azul Que significaría agregar Muy bien Hecho eso Ahora vamos a retroceder ¿Sale? Retrocedemos Y vamos a probar Vamos a presionar el mundito Por unos 3 segundos Y cracks Se ha agregado un nuevo idioma Porque no sé si se han dado cuenta Que hace un momento Había solamente 3 Para seleccionar Ahora hay 4 Entonces muy bien Hecho eso Ahora vamos a retroceder Retroceder Y vamos a volver a nuestro idioma Ok, ok A nuestro idioma normal ¿Sale? Aquí está Entonces donde está español Muy bien Aquí ahora cracks Nuevamente le damos en comenzar Vamos a buscar nuevamente El campo de texto ¿Sale? Aquí no emitir Vamos a esperar un momento Ok, retroceder O si es que carga Ya en muchos casos También ya carga Normal retrocede ¿Sale? Retrocede Retrocedemos Para irnos aquí a la red de wifi Y otra vez le damos aquí en más Y aquí en más también Básicamente Como ya les dije Esto es porque buscamos El campo de texto Estando aquí cracks Como podrán ver Otra vez le damos en el mundito Por unos 3 segundos Ya está Y entonces aquí Nos va a volver a aparecer Esa misma pantalla En la cual le damos aquí En el botoncito de agregar Sería Más o menos Ahí sitio en el botón verde Y aquí le damos en agregar teclado Ahora cracks Esta vez Si vamos a seleccionar Un idioma Que sea con una flechita Como podrán ver Aquí está Y entonces En este caso creo que es Aymara Entonces seleccionan el idioma Que tenga una flechita Ya está Muy bien Entonces ahora Nos vemos aquí arriba A la parte superior derecha Esos 3 puntitos Y le damos en ayuda y comentarios Muy bien Esperemos un momento Y cracks Ok Vamos a ingresar a la primera opción Ok ok No hay No está aquí Retrocedemos a la segunda opción Puede ser la segunda o la tercera opción Cualquiera de esas opciones Tiene aquí el video Entonces le damos click aquí En el botoncito del video Muy bien Esperemos un momento Ya está Ok Estando aquí Ahora nos vamos aquí arriba A esos 3 puntitos Muy bien Aquí en compartir Y aquí nos vamos a los 3 puntitos También Sale muy bien Y ya estaremos aquí En bueno En la aplicación de YouTube Entonces hecho eso Ahora vamos a cerrar el video Sale Muy bien Ahora cracks Nos vamos a ir aquí arriba A la parte superior derecha A ese iconito de una persona A veces no aparece un icono De una persona A veces aparecen 3 puntitos No hay problema Le dan click Y van a aparecer las mismas opciones Que es ahora Ingresamos aquí a configuración Sale Y aquí en configuración Nos vamos a acercar de Y aquí nos vamos a políticas Bueno en este caso Políticas de privacidad Muy bien Aquí nos vamos a aceptar Y continuar Aquí nos vamos a siguiente Y aquí nos vamos a no gracias Sale Entonces crack Con esto ya estamos aquí En Google Chrome Ahora Básicamente como ya dije Tenemos que ingresar ajustes Para ingresar ajustes A partir de Google Chrome Hay muchas formas Puede ser Bueno A través de Maps De Google Maps Puede ser a través De algunas páginas Entonces en este caso Vamos a ir fácil Por una página Que seguramente Les estaré dejando el link Por aquí En la edición del video Ah ok Y para cambiar el idioma Cracks Nada más le damos click Aquí en este mundito Y ya está Aquí escribimos Ok Como ya dije El link Les estaré dejando por aquí En la edición del video Que es de los cracks De Neo Ok ok Un momento Tuve un error Otra vez .com Aquí está Barra FRP Muy bien Esperemos un momento Que pueda cargar entonces Crack Bueno He estado probando también Y hay En algunas veces No es siempre Que al momento de cargar la página Básicamente aparece Como que Not found Algo así Algo así como que Not found Unas letras Y la página está en blanco No se preocupen Pueden volver a intentarlo En seguramente unos segundos Pues eso se debe A que básicamente Estén actualizando la página O ya sea Que esté muy saturado O algo así Entonces nada más Porque a mí también me ha pasado He ingresado a la página Y me apareció como que Not found Y entonces Al rato de unos 5 segundos Ya volvió a cargar Con total normalidad Entonces Les recomiendo Para ese caso Que retrocedan Vuelvan a ingresar Y seguramente Ya va a estar listo ¿Sale? Entonces Ok Ya estando aquí Nos vamos aquí Al botoncito de ajustes Y ya estaremos En la aplicación De ajustes O configuración Crack Muy bien Ahora desde aquí Se vienen los pasos Más sencillitos Nos vamos ahora Lo primero Básicamente Entrábamos antes Por seguridad Y se activaba Lo que es Anclar ventanas Ahora ya no Porque ya no funciona Por ahí Ahora nos vamos a ir aquí A accesibilidad Muy bien Aquí nos vamos a Menú de accesibilidad Que está por aquí abajito Aquí está Y vamos a habilitar El menú de accesibilidad ¿Sale? Antes de eso Vamos a probar Con los dos dedos aquí Como pueden ver No hay nada Y ahora al momento De activar esto Le damos ahí En el botoncito De permitir Y entendido Aquí le damos Con los dos dedos Habilitamos Y como ya podrán ver Ya aparece un menú ahí Desde aquí abajito Ok Perfecto Entonces Teniendo eso Ahora nada más Retrocedemos Muy bien Una vez habilitado eso Retrocedemos Y nos vamos ahora A aplicaciones ¿Sale? Si no me equivoco Esta por ¿Dónde está? Aquí está Aplicaciones Y aquí nos vamos a ver Todas las aplicaciones Que está ahí abajito Muy bien Ahora cracks Primero Nos vamos a Google Play Servicios O servicios de Google Play Y la cuestión es Que está con el mismo Loquito Tengo un rompo de cabeza Muy bien Ahora le damos click En este botoncito Aquí en Ok Aquí está Forzar también Aquí en Inhabilitar Y ya está Muy bien Ya está Hecho eso Ahora nos vamos A retroceder Y vamos a buscar La otra aplicación La otra aplicación Que para esto Si vamos a darle Los tres puntitos Y vamos a darle En mostrar apps Del sistema Entonces nos vamos ahora Donde está Configuración De Android Si no me equivoco Entonces estamos aquí abajo Con la C Con configuración Más abajo Aquí está Aquí está Ok Ok Configuración Ok Un momento Me equivoqué Aquí está Configuración De Android Muy bien Igual vamos a hacer Lo mismo Que en este caso Ya no se puede Este botón Entonces nada más Este Y aquí está Entonces Hecho eso Cracks Ahora lo que hacemos Es retroceder Hasta el inicio Pero lo más sencillo En vez de estar Retrocediendo Sería nada más Con un solo dedo Cracks Ojo Con un solo dedo Deslizamos de aquí De esta rayita Hacia arriba Y ok Esperamos un momento Y Perfecto Ya estaremos aquí Básicamente de muchos En mi caso También hace un momento Usualmente se retrocede Hasta esta parte Hasta aquí se retrocede Entonces vamos a continuar De nuevo ¿Sale? Aquí le damos en continuar Muy bien Estando aquí cracks Ojo también En esta parte Estando aquí Con un solo botón De darle Aquí en el botón De omitir Ya debe ir Directamente Debe cargar Pasa que cuando le das En el botón de omitir A veces Se va solamente A la red de wifi No se va a esta pantalla Se va a la red de wifi Si te pasa eso Puede que tu internet Se haya desconectado O algo Te conectas nuevamente O algo Entonces Si pasó eso Que se fue a la red de wifi A la pantalla de la red de wifi Retrocedes Porque Por ejemplo Vamos a probarlo ¿Sale? Para no tener dudas Vamos a retroceder Y aquí estamos en la red de wifi Entonces voy a retroceder otra vez Otra vez Aquí le damos en el botón De comenzar Y aquí en el botón De omitir No tiene que ir a la red de wifi Ya está Está cargando Si es que se fue En tu caso A la red de wifi No importa No te preocupes Retrocedes Y vuelves a continuar Y seguramente Va a estar lo mismo Que esto Tenemos que estar En esta parte Donde dice Copia apps y datos En esta parte Porque en esta parte Va a funcionar ¿Sale? Ahora Estando aquí En esta parte En esta pantalla Vamos a deslizar Con los dos dedos Hacia arriba Como hicimos hace un momento Y ya tendremos aquí La pantallita ¿Sale? Entonces cracks Estando aquí Nos vamos a asistencia Aquí está el asistente De google Esperamos un momento Ok Aquí le damos En configuración Y aquí cracks Nos vamos A donde está Vamos a habilitarlo ¿Sale? Solamente habilitarlo Y ya está Ahora retrocedemos Ok Aquí está el asistente De google Muy bien Ok Un momento Y muy bien Ya Ahora voy a salir Y ya está Le dan aquí En blanco Ya está Entonces Ahora cracks Vamos a retroceder A la red de wifi Que está un poquito atrás Ya está Aquí cracks Básicamente Van a seleccionar El botoncito De omitir Aunque se conecta A su red de wifi Seleccionan El botón de omitir ¿Sale? Omitir Y aquí continuar Vamos a omitir Esta parte Aunque esté conectado A la red de wifi Eso está bien ¿Sale? Ahora aquí Deslizamos la pantalla Aquí en el botoncito De aceptar Aquí en el botón De omitir Omitir también Muy bien Esperemos un momento Aquí en el botoncito De aceptar y continuar Más Siguiente Muy bien Esperemos un momento Aquí en comenzar Y ok Vamos a ver cracks La magia Muy bien Esperemos un momento Más a que esto Pueda cargar ¿Sale? Ok, ok A ver Otra vez en el botón Ok, ok Eran varias pantallas ¿Sale? Por donde sí Ahora estando aquí Deslizamos nada más Esto hacia arriba Y muy bien Cracks Desde aquí Básicamente Falta solo un paso Porque aquí Como podrán ver Tenemos como que Algunos pequeños Bueno Entonces algunos pequeños Errores Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es nada más Deslizar la pantalla Nos vamos a Configuración U ajustes Que está por aquí ¿Sale? Nos vamos a la última parte Este paso Siempre recomiendo Que hagan al final ¿Sale? Nos vamos aquí A opciones avanzadas Ahora nos vamos A opciones de restablecimiento Y aquí a borrar Todos los datos Restaurar aquí Borrar todos los datos Muy bien Ok Otra vez A ver Vamos a probar Ya está Cracks Básicamente Lo que acabo Lo que acabo de hacer Es un restablecimiento O un formateo manual Se podría decir Entonces cuando un dispositivo Es restablecido O formateado Como en este caso En su primer encendido Que ya sería este Que ya está encendiendo En su primer encendido Suele tardar Entre un aproximado De dos Hasta cinco O hasta siete minutos No estoy seguro Cuanto tiempo Me va a tardar En este teléfono Pero no te preocupes Nada más deja tu teléfono Ahí tranquilito Que solito va a encender No te preocupes Y como siempre Yo voy a cortar de aquí El video Para no hacerlo tan largo Y obviamente Voy a dejar por aquí El tiempo De cuánto tiempo Se tardó en encender Y todo ello Entonces cracks Como siempre Yo ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Entonces muy bien Ahora vamos a darle Un inicio Sale para esto Nuevamente Configuran su idioma Muy bien Aquí está entonces Aquí en el botoncito De comenzar Vamos a esperar Un momento Que esto pueda cargar Ya está aquí Le damos en el botoncito De omitir Ok Dejen Ok Si está nítido Ok Muy bien Entonces cracks En esta parte Como habrán visto Hace un momento No se podía conectar A una red de wifi Como habrán visto Al inicio del video Y ahora cracks Ya no va a ser necesario De conectarnos A ninguna red de wifi Porque ya tenemos Aquí abajito El botón de omitir Así que le damos En el botón De continuar Básicamente Cuando el dispositivo Ha sido restablecido Se desconectó Automáticamente De la red de wifi Entonces ya no estamos Conectados ahora Sale aquí Le damos en el botón De siguiente Siguiente Más Más Siguiente Básicamente Cracks Desde aquí Ya Ok ok Esto Voy a Este aquí Nada más Le voy a poner En el botón De omitir Porque Voy a hacer el video Más largo Si me paso Creando una contraseña Y todo ello Pero si gustas En tu caso Ya puedes crear Una contraseña Y bueno Puedes ya configurarlo A tu gusto O caso contrario Como en mi caso También puedes darle En el botón De omitir Nada más Porque estas configuraciones Puedes hacerlo Más adelante también Aquí deslizamos La pantalla Muy bien Esperamos un momento Y cracks Ya está Y eso fue Todo por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces yo paso A despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Déjanos tu like Esto Esto es GSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye